Los argumentos que he expuesto para votar que no, hay uno que no ha quedado despejado ni claro, y es quién va a asumir el costo económico del traslado de la mujer víctima de violencia de género de una universidad a otra, aunque sea 55 kilómetros, quién va a pagar el alquiler del piso, quién va a pagar la gasolina, la manutención de esa persona. ¿Lo va a asumir también la comunidad autónoma? Eso no ha quedado tampoco despejado en ese planteamiento que ha hecho la diputada del Partido Popular. Muchas gracias.